hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy es un delicioso tabule con lentejas que quedó buenísimo como para plato fuerte entrada guarnición o botanita aquí está la lista de los ingredientes que son muy fáciles de conseguir y también lo encuentran en la caja de información vamos a usar de esta lenteja más grande si encuentran de la lenteja roja les va a quedar mejor bueno les la lenteja yo siempre les pulgo porque miren esta traía como granitos de trigo y a veces trae piedritas entonces una vez es pulgada y lavada la vamos a poner en agua a punto de hervir y la dejo ahí por 15 minutos o hasta que esté cocida una vez cocida le puse sal mezclé sin apagar todavía el fuego y una vez mezclado apague el fuego y la dejé reposar unos cinco minutos para que tomara la sal enseguida mire ya está aquí después de cinco minutos de reposo y lo que hice fue sacar lo que necesito para la receta de hoy que es una taza y media de lenteja cocida lo que puse a coser fue un cuarto y vienen siendo como dos tazas y media como referencia por si les sirve luego la lenteja la puse en agua helada el agua estaba en el refrigerador una vez que la pongo aquí solo la muevo un poco esto es para sacarle algo del caldo y que quede sin sin el caldito para que no vaya a oscurecer el tabule la dejo escurriendo mientras picamos la hierbabuena el perejil es taza y media de cada de cada cosa también vamos a poner cebolla picadita lo más finito que puedan taza y media jitomate o tomate como lo conozcan lo más verde posible y también pepino si encuentran del tiernito mejor y si no hay del tiernito pues nada más le sacan las semillas la lenteja que ya está escurrida y para sazonar está en especial la lale tapule con lenteja le pongo chile verde serrano le voy a poner nada más medio chile y éste lo voy a picar ya una vez que le quité las venitas y la semilla pero ustedes pueden ponerle en casa todo el chile verde serrano que quieran lo pueden dejar con semillas si quieren o bien no ponerle nada de chile yo le pongo para darle un toquecito especial para que quede picocito por la lenteja nada más para que sepa un poquito diferente ponemos el chilito picado y le vamos a poner jugo de limón un cuarto de taza ya ya sin sevillitas y también le vamos a poner aceite de oliva un cuarto de taza también de preferencia que sea de este que es extra virgen para que les quede súper rico su tabule lo rociamos sobre nuestros ingredientes y aquí está la pimienta árabe que como saben es una mezcla de especias les voy a dejar en la caja de información el enlace para que vean cómo la preparo en casa pero si no la quieren preparar en casa la pueden comprar hecha en tiendas especializadas donde venden productos extranjeros o de sólo comida árabe como le va a hacer falta un poco de sal yo le puse aquí en el mismo recipiente que es mi mortero para sacar todo todo lo que quedó de saborcito de las especias entonces lo mezclamos con suavidad porque la lenteja pues es algo suave para no desbaratarla pero si hay que dejarlo muy bien mezclado una vez que ya está mezclado lo vamos a reposar entre más se reposa el tabule más rico sabe si no tienen mucho tiempo para reposarlo bueno por lo menos una media hora una hora y si es posible pues más horas o de un día antes créanme que queda más rico en casa este tabule con lentejas le doy un trato diferente miren saco aguacate así con una cuchara y una vez que está afuera lo machaco con un tenedor ahorita está muy caro el aguacate pero yo tengo aguacate porque me regaló un vecino de allá de su rancho como ven este se llama aguacate fuerte y también es delicioso nomás es de hueso muy grande pero está buenísimo lo pueden ver miren riquísimo que está lo machacamos con un tenedor si quieren le pueden poner una pizca de sal para que les quede sazonadito ya con la sal y ya que está machacadito lo vamos a untar sobre una tostada de maíz frita buenísimo que queda se me está haciendo agua la boca nomás de acordarme a que sabe untamos la cantidad de aguacate que cada quien prefiera a mí me gusta que quede una capa gruesa y sobre de esto ya ponemos nuestro tapule con lentejas van a ver qué delicia a mí esto como dicen me envenena me gusta muchísimo y es un platillo completo en una tostada porque tiene cereal tiene la proteína vegetal que da la leguminosa que la lenteja las verduras y vegetales que proporcionan fibra vitaminas y minerales el aguacate que para que les cuento ya han de saber todas las virtudes que posee y bueno pues además el riquísimo sabor y lo sencillo que es de elaborar y desde mi cocina le mando un cariñosísimo saludo a malena sandoval hasta huntington california y a lucía de la cruz que nos ve en el hermosísimo estado de chiapas gracias por acompañarnos gracias a todos ustedes por favor regálenos un me gusta compartan el vídeo con todo mundo y si no están suscritos al canal no se esperen más suscríbanse un abrazo bye